Después de varias solicitudes, porque todos ustedes lo pidieron, ¡por fin llegó la parte 3 del mejor ingeniero! Pero antes de empezar, recuerden suscribirse y dejar su like. Casi llegamos a 10.000 seguidores y en verdad su apoyo ayuda a traer estos resúmenes. Pero ahora sí, ¡comencemos! Las noticias no tardan en llegar a la familia frontera, recibiendo Arcos una carta del conde de Cremo, en donde averigua que todo está mal, montando rápidamente su caballo Arcos y dirigiéndose para ver a su hijo. Pero no está solo en el dolor, porque la madre de nuestro prota lo acompañará. El conde menciona en la carta que Cremo sufrió un terrible accidente, y fue gracias a Lloyd y Javier que lograron sobrevivir. Sin embargo, Lloyd cayó inmediatamente después en un estado de coma, sintiéndose mal Arcos porque aquel hijo que fue despreciable, ahora es el hijo más confiable y diligente. Recordando, padre, cómo en los últimos meses la actitud de Lloyd cambió por completo, así que no puede abandonarlo. Pero algo interrumpe el camino del rey. Unas espeluznantes garras aparecen, dejando de lado a nuestro señor y su compañía, ya que un fener está parado enfrente de ellos, diciendo Sir Bayer que este es el costo por tomar el camino corto, así que es comer o ser comido. Gritándole Bayer a sus patrones que corran, pero la bestia no perdona. Y aunque Sir Bayer sea un buen espadachín y logre asestarle un buen golpe, su espada no es igual de resistente, recibiendo Bayer una tremenda mordida en el hombro, pero no es hora de morir todavía. Gritándole Sir Bayer una daga en su mandíbula, pero eso no parece ser suficiente. Bayer está a punto de ver a San Pedro, y aunque toda esperanza se veía perdida, Arcus aparece como un macho, apuñalando a la bestia por la espalda, pero no es el único. Esta la madre de Lord también se une, gritando a la bestia del dolor, mientras se retuerce en la nieve, para que finalmente perezca en el proceso. El grupo se ha salvado, pero su mejor guerrero se encuentra con lesiones graves, y las cosas están por empeorar. Porque una horda de Fenris acaban de aparecer, Sir Bayer lo intuye de inmediato. Si su señor quiere sobrevivir, él tiene que sacrificarse por el equipo, y como todo hombre, con la realidad alterada, acepta su destino como los grandes. Pero esto no puede terminar así, porque Javier ha llegado al rescate. Mencionando a Javier que ha llegado para escoltar a su majestad. Y una vez que los problemas se resolvieron, Marbela, quien es la madre del prota, y apenas por alguna razón sé su nombre, pregunta por su hijo. Pero Javier no tiene buenas noticias, ya que no sabe si su amo está vivo o muerto. Y de esta forma, nos regresamos a este trágico día, en donde vemos que Javier quedó en shock, porque el hombre a quien finalmente respetaba, se encuentra tendido en el piso, implorándole que no se puede ir así, porque no quiere perder a otro miembro de su familia. Y cuando la noche se encontraba en silencio, algo se puede escuchar. Lloyd aún tiene pulso milagrosamente, puede que sea débil, pero aún respira. Y esto es gracias al triple círculo de corazón que dominó hace poco el prota, el cual revoluciona a gran velocidad para así asemejarse a su corazón y hacer sus funciones. Sin duda alguna, nuestro prota es alguien admirable. Y de esta forma, regresamos al presente. Todo el pueblo se encuentra reconstruyendo el reino, llegando finalmente Javier junto a sus patrones, sorprendiéndose arcos de que Javier se la refara junto a su hijo, pero nuestro papucho lo corrige, porque fue la fuerza de Lloyd quien venció al Leviatán. Pero nuestro grupo es interrumpido, ya que unos señores también se dirigen a ver al prota, porque fue gracias a él que sobrevivieron. Durante la batalla, Luch se dedicó a salvar vidas en el proceso, ordenando a la Hiedra que rescatara a personas bajo los escombros y a Totoko de que apagara los incendios. Ahora mismo, toda la ciudad se encuentra fuera de la mansión del conde. Padres, madres e hijos, todos fueron salvados por nuestro prota, pero algunos se encuentran inconformes, ya que creen que la culpa la tiene Lloyd, porque si no hubiese hecho la plataforma, nada habría pasado. ¿Neta dijo esa estupidez ese güey? Sí, yo digo que le partamos el hocico. Dándole una lección al chismoso por estar de hablador, pero de repente algo sucede. Debido al coraje y valentía que conmovió a Cremo, Lloyd recibe una recompensa, saliendo finalmente del coma el prota, para seguidamente abrir sus ojos, teniendo un fuerte dolor de cabeza y muchas preguntas sobre lo que pasó, preguntándole al prota al sistema, ¿cómo es que sigue vivo? Pero Lloyd es interrumpido, llevándose una grata sorpresa a Javier, porque a pesar de lo que ocurrió, su amo solamente quería saber qué había pasado con el dinero. Y aunque Javier piensa que es un idiota, está feliz de que su amo se encuentre con bien. Entrando inesperadamente a la habitación, los padres de nuestro prota, quienes se abrazan con todas sus fuerzas a su hijo, porque estaban muy preocupados de lo que le había pasado, diciéndole a sus padres a nuestro papucho, que es en verdad un héroe, y las noticias vuelan rápidamente, encontrándonos ahora en la capital real de Magenta, en donde un mensajero dice que el monstruo fue eliminado por un ingeniero, sorprendiéndose la reina por tal hazaña. Es por ello que ordena que traigan a la familia frontera cuanto antes, y es así como conocemos a la emperatriz Alicia, quien juzgará por sí misma si todo lo que se dice del prota es cierto. Recibiendo así una gran cantidad de puntos de recompensa el prota, todo gracias a las historias sobre su valor, sabiduría y sacrificio. Y pese haber estado en coma un mes, ahora Lloyd es dueño de un núcleo de maná muy fuerte, lo que significa que cavar será más fácil ahora, pero el sistema le explica algo al prota. Como su núcleo se creó por una explosión de maná, su núcleo de maná tiene capacidades únicas, como la técnica de neutralizar impactos, lo que significa que puede usar explosiones de maná cuantas veces guste. Por ende, chambear será mucho más fácil, pero el sistema menciona que debe tomarse las cosas en serio. Un núcleo de maná debe estar protegido de las explosiones de maná, porque si no se hace, todo terminará en una enorme explosión. Es por ello que en aquel momento, como el prota no tenía ningún núcleo de maná, el impacto de la explosión llenó su corazón de energía. Y como Lloyd se aferra a vivir, su corazón se condensó con la energía y así se creó el núcleo de maná. El prota tendrá una plática con el conde para ver cuánto dinero le puede sacar al viejo de cremo. Empezando la plática Lloyd, en donde se pregunta, ¿cuánto costará reparar todos los edificios? Respondiendo el conde que seguramente un mes de los impuestos del reino. Pero Lloyd mete cizaña en que si el monstruo no hubiese sido derrotado, seguramente serían seis meses. Preguntándole el conde a Lloyd qué está tramando, a lo que el prota dice que su pago debería renegociarse. Porque después de todo, la tragedia fue provocada por la estatua de cierta personita. Y aunque se podría decir que la culpa fue de la madre naturaleza, cualquiera que trabaje por el interés público será bien recompensado. Así que de cuánto dinero estamos hablando, ofreciendo el conde 1.5 veces el valor de su trabajo. Pero no es suficiente para el prota. De hecho, se siente ofendido por la oferta, porque nunca pensó que la vida del reino valiera tan poco. Quedando hilado el conde por la respuesta, así que ofrece el doble. Pero no parece ser suficiente, no, no, no. Así que la última oferta es pagar el triple. Lo cual es justo lo que estaba esperando Lloyd. Es por ello que extiende su mano para agradecerle al conde por ser alguien tan generoso. Y aunque el conde sabe que fue extorsionado, no puede odiar a esa cara bonita. Llegando finalmente Lloyd a su destino, siendo coreado su nombre por todo el reino, ya que esperan que su héroe diga unas palabras, lo cual no parece importarle al prota, pero tomará esta situación a su favor. Una oportunidad perfecta para ofrecer sus pisos de hondol. Aunque a decir verdad, el pueblo de Cremo no parece importarle, decepcionándose Lloyd por lo que ve. Así que le pregunta al pueblo cuánto sufren por el frío, cuánto tiempo gastan poniendo sus chimeneas. Una hora, dos horas, han desperdiciado valioso tiempo de sus vidas para nada. Diciéndole que mejorará este tanto de sus vidas. No, es muy poco. Así de tanto mejoraré sus vidas. Para más información, visiten la mansión del Barón Frontera. Gracias. Terminándose así la rueda de prensa. Pensando el conde que ahora entiende por qué no odia a Lloyd. Y esto es porque es alguien tan meticuloso al chambear que simplemente lo quiere a su lado. Ahora de regreso en las tierras de los frontera. Sir Bayer es el caballero de confianza por excelencia. Pero no es muy fuerte que digamos. Sin embargo, tiene una cualidad especial. Es alguien bastante bueno para los negocios. Consiguiendo varios contratos de pisos de un dole con diferentes clientes. Aumentando los beneficios fiscales en 50%. Todo esto mientras el prota no estaba en el reino. Preguntándole a Lloyd por qué hizo tantas cosas. A lo que Bayer responde que simplemente hizo lo que le pidieron hacer. Llegando de imprevisto un chambearador que necesita la ayuda de Bayer. Y esto se debe porque Sir Bayer debe dar el visto bueno al piso de un dole. Diciéndole a sus muchachos que hicieron un buen trabajo. Algo que pone felices a los chambearadores. Quedándose boquiabierto Lloyd por lo que ve ya que tiene al frente a alguien sumamente capaz. Si Sir Bayer hubiese nacido en el futuro sin un gran hombre de negocios. Consiguiendo así el prota varios puntos por los pisos de un dole y resulta que su mejor contrato fue una venta por parte del varón y la varonesa. Siendo el negocio tan rentable que ahora el prota necesita un almacén mucho más grande para guardar el carbón. Quedando feliz Lloyd por pagar la mitad de la deuda y aún así siguen recibiendo ganancias por su vecino. Así que la jubilación de nuestro loquito está cada vez más cerca. Pinche güey ¿Por qué puso esa cara? A veces quiero golpearlo cada vez que la hace. Sabía que ibas a decir ese chiste pero algo interrumpe a Javier de su cometido y es que el causante de todo fue el sonido del cuerno que anuncia la llegada del mensajero real. ¿El mensajero de quién qué? Diciéndolo que vaya finalmente al grano porque si su intuición no miente están en problemas preguntándose si todo tiene que ver con el incidente de Cremo mencionando el mensajero que vino a felicitar a los héroes de Cremo algo que hace llorar a Arcos por tener a un hijo tan admirable pero Lloyd solo espera no haber llamado mucho la atención ya que en el ejército aprendió esta lección por las malas en aquel entonces le ordenaron construir un sauna así que estudió mucho para ser uno digno de sus capacidades el problema es que construyó uno demasiado perfecto así que obviamente que abusaron de sus capacidades siendo explotado el prota día y noche pero el mensajero real le ordena a Lloyd y Javier viajar a la capital empezando a llorar el prota porque su buena suerte se ha terminado y como no hay tiempo que perder nuestros héroes finalmente llegaron a la capital mencionando a Javier que su amo parece un condenado a muerte empezando a burlarse Javier de Lloyd porque el Lloyd que conoce estaría pensando en cuánto dinero puede ganar recobrando la conciencia de nuestro prota pero el problema es la personalidad de la reina y de su futuro pero si juega bien sus cartas tendrá la oportunidad perfecta para exprimir cada centavo que pueda de su majestad presentándose formalmente Lloyd y Javier y es que tienen de frente por primera vez a la persona más fuerte de todo el reino hablando Lloyd en que vino para saludar personalmente a su reino pero Alicia no se ve muy convencida y eso es porque Lloyd es tan feo que el noble parece ser Javier preguntándole a Alicia a Javier que si es tan fuerte por qué no entrenan juntos rechazando educadamente la oferta Javier mientras que Lloyd piensa que su técnica de adulación no funcionará con alguien tan perspicaz como ella la reina dice que admira la valentía de nuestro papucho ella solamente confía en un hombre que juzga personalmente así que a partir de ahora pondrá sus habilidades a prueba pensando Lloyd que es una oportunidad perfecta para ganar dinero preguntándole a Alicia cuál es la construcción más urgente en el reino de hecho la respuesta es obvia desde que entraron al castillo pero Lloyd es alguien diferente ya que aunque conozca toda la historia del libro no dirá lo obvio así que la construcción más urgente de la capital sería reparar este castillo desmoronado pero considera que el río es más urgente a decir verdad y ahora que estará tramando este imbécil Lloyd sabe que su respuesta no convencerá a una mujer después de todo ellas ven tu alma y saben cuando mientes así que dime ¿por qué pensaste así? Lloyd explica que aunque el castillo sí necesita reparación no es lo más urgente ahorita mismo porque déjame te cuento que el castillo fue destruido por un enorme dragón dos veces así que se creó esta estructura para evitar el mismo problema sin embargo la estructura es tan pesada que provoca que el castillo se hunda lentamente Alicia intuye que Lloyd sabía desde un inicio qué responder provocando así el enojo de la reina porque cree que se burlan de su majestad oh patrona solo ruego que me des chamba y una paga justa ofrece el puente porque lo han reconstruido 12 veces y eso refleja gastos recurrentes así que Lloyd solo pide la confianza de su patrona para el trabajo construirá un puente de suspensión moderno enojándose más la reina porque existe alguien que incluso critica sus decisiones tiene enfrente al tipo más arrogante e insolente pero mientras más habla con él la reina más parece agradarle así que da luz verde al proyecto gracias su majestad Lloyd sabe que tener la confianza de la reina es ventajoso porque en el futuro será traicionada y perderá un brazo volviéndose así alguien sádica con el apodo de la tirana carnicera aunque eso pasará dentro de tres años así que de momento solo debe preocuparse de garantizar la posición de su familia riéndose a Alicia por tal atrevimiento para seguidamente darle la orden al prota de que puede comenzar y no se preocupe por la paga pero Lloyd no hace tratos por palabra así que personalmente lo trajo por escrito preguntando a la reina si acaso no confía en su palabra mencionándolo que al contrario es un documento para garantizar su proyecto ya que es considerado alguien ruin y truán y ya quedando listos todos los preparativos nuestros papuchos se retiran victoriosos mientras que por el otro lado la mano derecha de la reina Sir Kyle menciona que Lloyd es alguien astuto riéndose a Alicia porque el prota es en realidad más retorcido de lo que piensa preguntando a Kyle si acaso no se sintió ofendida respondiendo a la reina que en realidad no porque Lloyd le parece agradable para que unos cuantos días después Lloyd tiene una misión preguntándole a Javier a donde se dirige solo me das asco Javier ya no puedo irme solo aparte nunca puedo concentrarme por tu culpa solamente irá a ver a su hermano Julian en la academia de la capital aunque lo curioso es que el prota no recuerda que es de su hermano en la historia solo recuerda que después de que la familia pierde su dinero un ratero se lo tasajea en un cajón pero las costas serán diferentes esta vez para que una vez dentro de la academia real Lloyd encuentra a su hermano este pequeñín llamado Julian Frontera se supone que ambos tienen la misma edad pero por su rostro al parecer el Lloyd original abusó mucho de él solamente no debe ser muy amable para que no sospechen del prota así que Lloyd le arroja sus pertenencias pero como Lloyd no llamó a Julian imbécil las sospechas sobre el prota son demasiadas así que trata de ser más ojete con su hermanito para evadir las dudas recordando el prota la promesa que le hizo a su madre ya que le suplicó que desayune con él para hacerlo sentir en familia una idea desagradable pero no le queda más remedio que cumplir con su promesa y aunque Julian sospeche de su hermano la neta tiene hambre y decide ir para que una vez dentro del restaurante Julian ordena el menú básico a lo que Lloyd le dice que no sea penoso y pida bien de comer maldito imbécil pide de una vez y aunque Julian empieza a sentirse en confianza no puede creer que su hermano sea diferente hace unos días alguien le dijo que un leviatán atacó la ciudad de Cremo y quien derrotó al monstruo fue su hermano algo que no tiene sentido así que seguramente le robó el crédito a Javier pero por su apariencia no parece ser alguien así ya cuando mocos un bravucón agreda a Julian por sus huevos y cuando sujeta le da asco pues que le mete otro fregadazo en la cabeza alguien tan pobre como él no debería comer junto a la clase alta y mientras esto pasa Lloyd analiza la situación viendo que todos los presentes se están burlando incluso los profesores de la academia no hacen nada entendiendo al prota que esta academia solo se fija en los estatus y no en la inteligencia de sus alumnos y aunque quiera hacer algo Julian le suplica que no haga nada con la mirada así que tal vez lo mejor sería quedarse quieto pero el bravucón menciona que es hijo del conde de la cona despertando así el interés del prota porque acaso es el hijo de ese viejo cochino empezando a calcular el prota todos los posibles escenarios y una vez los cálculos están completos es momento de actuar dándole un tremendo cachetadón al hijo del visconde que le saca un diente y lo saca volando por toda la habitación técnica especial bofetada de maná técnica especial bofetada de maná para perras mira aquí me vas a pegar bien ¿vale? sin importar que oye tú animal le pegaste a mi amigo ahora sí ya bailaste maestro soy memito puños de hierro a ver yo aquí la otra no carnal ahora te enfrentas a nosotros los hermanos corioto espera espera oye tú estás bien feo ey ustedes dos a ver ríense nuevamente en mi cara maldito insecto punch Diego Lacona 21 años el joven se arrepintió de su decisión porque se metió con el tipo equivocado Lloyd está desquiciado así que Diego tiene que suplicar por su vida pero el prota no está para negociaciones Julian tiene que hacer algo buscar ayuda pero el profesor encargado no está presente y será mejor que se apresure diciéndole Lloyd a Diego que es un escuincle que no sabe nada de tal palo tal astilla es hijo de un viejo asqueroso así que no tendrá con alguien que abusa de su poder como su padre él será el encargado de hacerlo reflexionar por las malas mi animal esta es la cara de un imbécil llegando así Julian para detener a su hermano aunque lo golpe le seguirán haciendo bullying todo esto es inútil pero Lloyd le dice a su hermano que no debe preocuparse por él ya que si está muerto no podrá molestarlo ¿cómo puede decir eso con esa sonrisa? el prota le dará una lección ya que si no lo hace jamás aprenderá por las buenas lo mejor para tipos como él es la muerte siendo detenido el prota por los guardias reales gritando al decano que a qué se debe tanto escándalo viendo a Julian la ira incontrolable de su hermano si sigue así solo lo decapitarán pero irónicamente Lloyd se presenta con formalidad ya que esto fue parte de su plan desde un inicio pidiendo disculpas a todos los presentes pero simplemente intenta restaurar el honor de su majestad algo que ofenda al decano pero Lloyd dice que este güey abusó de su hermanito y como testigo principal está ese profesor que se hizo de la vista gorda después de todo aquí nadie hace nada si no es por su beneficio simplemente ayudarán a quienes los eleven de posición social y como Julian es hijo de un varón pobre por eso no lo ayudarán pero un insulto hacia Julian es un insulto a su familia así que Lloyd tendrá que usar su arma secreta revelándole a los directivos que cuenta con una invitación real lo que significa que fue especialmente invitado por su majestad arrodillándose todos los presentes de inmediato para que de este modo el prota se retire y aunque el decano se le está mintando al prota puede notar algo aterrador y es que Lloyd tiene un rostro con sed de sangre tanto así que siente el alcalde que podría morir retirándose del lugar Lloyd ya que se dirigirán a la oficina del administrador preguntándole a Julian que hasta cuándo arruinará su vida pero Lloyd dice que al contrario descansará su mente de esta porquería de escuela mientras tanto lo volverá alguien fuerte y duro de roer y de este modo en el palacio Israel en la habitación para huéspedes Javier le dice a Julian que debe confiar en su amo después de todo no confía en su palabra ya que al único que hay que admirar es a Lloyd porque si no fuese por él jamás habría salido con vida de la batalla además mejoró la infraestructura de las tierras y pagó la mitad de las deudas no hay nadie más confiable que él en estos momentos el maestro Lloyd es el salvador de su reino algo que pone muy feliz a nuestro prota bueno si podrá que fue un borracho nada listo y una basura de persona pero al final se le quiere al compa preguntando a Julian si es posible que alguien cambie tanto respondiendo a Javier que no lo cree ya que piensa que el amo Lloyd es un impostor Julian no puede creer lo que escuchó piensa que entonces debe haber magia negra involucrada en el asunto pero Javier dice que alguna vez leyó que un alma puede habitar el cuerpo de otra persona sin embargo ya lo investigó previamente ¿Qué? cuando hizo eso dice descarado pero pese al esfuerzo de su investigación nunca sintió la presencia de ningún maná inusual el alma parecía estar conectada de forma natural así que tal vez Lloyd cambió por un milagro divino pensando Lloyd que seguramente dijo eso Javier ya que sintió su presencia respondiendo a Julian que es la primera vez que oye de los problemas de su familia así que entiende que su hermano se esforzó para darle una vida de lujos entonces se merece todo el crédito por salvar a su familia adquiriendo del prota muchos puntos de recompensa entendiendo Lloyd que Julian será su nueva fuente de experiencia entrando así el prota a la habitación ya que es tiempo de irse a entrenar van a fabricar los cables modernos para el puente creando una pizza de minerales para que Diedra la consuma y produzca los hilos de metal para que seguidamente Hamtaro junte 120 hilos y los enrolle todo esto para fabricar los cables así que es turno de Julian quien tendrá el papel más importante porque si falla todo el proyecto fracasará así que el futuro de todos está en sus manos preguntando al güerito que por qué le encarga una tarea así de importante a lo que Lloyd responde porque es alguien inteligente y responsable así que el trabajo debe estar a cargo de alguien como él algo que pone muy feliz a Julian mientras el prota se retira para que más tarde Lloyd sabe que la tecnología no es tan avanzada para el proyecto así que debe hacer algo al respecto es por ello que tomará un enfoque diferente y la persona indicada para el trabajo es el maestro artesano Gorgidus rechazando la oferta a Gorgidus sin escucharla ¿saben qué? mejor le pondré gordita pero Lloyd estaba preparado para esto es por ello que le muestra al enano sus planos del puente captando rápidamente la atención del gordito pero el prota pide disculpas por molestarlo así que se irá y le dará el trabajo a alguien más pero gordito todo enojado detiene al prota ya que si él no hace el trabajo toda la estructura colapsará y provocará la muerte de muchos inocentes agregando Lloyd que de ser así será culpado por la tragedia pero dirá que si Gorgidus hubiese ayudado esto jamás habría pasado acorralando el prota al maestro artesano en una trampa preguntando gordito si acaso es una amenaza pero Lloyd le dice que es más bien una súplica hacia la conciencia de un maestro dejando sin opciones al maestro artesano así que mejor empieza a leer los planos del prota mencionándole que es el único capaz de poder cumplir con la chamba es por ello que está amenazado perdón que es bueno que brinde su ayuda agradeciéndole Lloyd al gordito porque aceptó el trabajo y mientras Julian continúa trabajando en los cables el taller está haciendo la armadura del puente Lloyd y Javier trabajarán en las torres colgantes pero alguien interrumpe a nuestros papuchos siendo un noble quien exige justicia porque Lloyd trata de hacer fraude y robarse las ricasas del reino llegando al juicio ante la patrona alegando a los nobles que el prota solo malgasta el dinero y debe ser castigado cuanto antes pero la reina no está para tonterías así que junta a estos idiotas para que defiendan su caso comenzando con el gremio de nobles su majestad el puente se ha mantenido arriba 30 años es una construcción tan chingona que ofende que un susodicho diga que colapsará maldito cerdo asqueroso esa cosa colapsará después de todo en la novela ocurre una batalla campana que culmina con el colapso del puente diciendo a Alicia que es turno de Lloyd para hablar pero el prota no se anda con rodeo así que les pregunta ¿cuánto es que les están pagando? gritando uno de los nobles que ¿cómo se atreve a faltarle al respeto? sonriendo el prota porque su reacción lo delató porque algún sujeto con dinero les pagó a fin de monopolizar el presupuesto real diciéndole la reina Lloyd que está decepcionada porque ha cometido un gravísimo error acaba de acusar sin fundamentos a un oficial real así que el veredicto se ha hecho Lloyd Frontera es culpable y será ejecutado de inmediato con su deceso el honor que perdió la reina será recuperado y Javier no puede hacer nada al respecto porque aunque quiera ni siquiera es rival para la reina preguntándole a Alicia el prota si tiene unas últimas palabras contestándole que desea exterminar el linaje entero del culpable y como los nobles no tienen nada que ocultar la reina dice que entonces es momento de probar la inocencia de su vasallo espera ¿qué? un momento ¿qué está pasando? ordenando la reina a sus hechiceros que lancen un hechizo de confesión así te quería atrapar viejo estúpido encontrándonos ahora con los nobles quienes han sido castigados por sus delitos diciéndoles Lloyd que este es suficiente castigo porque después de todo él es una buena persona así que todos los chambeadores deben volver a la construcción del puente y gracias a la nueva ayuda de los magos la obra de la torre de suspensión terminó rápidamente pero queda algo por hacer ¡Hiedra! ¡Use hiperrayo! volando Hiedra por los aires para que desde el otro extremo Hamtaro le está esperando atrapándola con mucho esfuerzo y de esta forma los cables del puente queden conectados para que entre la multitud Julian dice que su hermano es increíble felicitando a Javier a su joven amo porque nunca se rajó del trabajo es más recuerda que de niño ni podía levantar una espada y ahora no ve que tenga problemas con ese brazo pajero de esta forma la construcción del puente continuó todos daban su máximo esfuerzo para que finalmente Lloyd dé la orden de que la construcción ha sido completada consiguiendo así Lloyd una gran cantidad de puntos de recompensa declarando la reina al puente como puente lo llave en honor a sus creadores pensando Lloyd que con el pago por el puente las deudas del reino quedarán saldadas sin embargo todavía queda un enorme problema porque ahora la reina solo piensa en cómo utilizar al prota a su favor siendo un problema para el sueño de Lloyd de ser un vago millonario que se la vive comiendo y durmiendo pero la reina tiene una solicitud para el prota pensando Lloyd que esta es su oportunidad para deshacerse de la reina y de la escuela de Julian para que una vez de regreso en el palacio real Alicia le dará a Lloyd el título de noble y una propiedad a su nombre agradeciéndole la generosidad de su alteza pero tiene algo mejor en mente preguntando a la reina de qué se trata ¿acaso quiere un puesto real? ¿o una mejor paga? respondiendo Lloyd que desea una limpieza completa de la academia real sacándose de onda la reina así que ordena que le explique mencionando el prota que en esa academia solo hay corrupción y discriminación solo importa la clase social y no el intelecto y nadie hace nada al respecto los estudiantes únicamente abusan de su poder social en lugar de estudiar así que todo lo de la academia es una mierda ordenándole Lloyd a Javier que saque las pruebas durante los últimos meses se han dedicado a investigar la corrupción de la academia pidiendo piedad los nobles pero así como burbuja dijo la reina dice que la piedad es para los débiles ordenándole a sus magos que realicen un hechizo de confesión y de esta forma todos terminarán castigados mientras que en la academia real la reina ha llegado para encarcelar a todos los corruptos desheredándolos de sus pertenencias y ordenando que les den de latigazos mira Javier pobres cositas feas así aprenderán a no meterse conmigo preguntándole a Javier a Lloyd si está feliz con su cometido riéndose el prota porque con esto la reina se ha olvidado de su existencia aunque un mensaje de su alteza real ha llegado diciendo a la reina que puede irse como quería pero primero debe asistir al banquete de mañana además de que su plan de distraerla con la academia le pareció algo astuto así que lo dejará vivir en paz así que siempre estuve en la palma de su mano ¿no? retirándose del lugar el caballero real a quien conoceremos ahora como Kyle el mejor maestro de la espada del reino pero ahora pasemos a otra cosa Julia no puede creer que su hermano planeó todo esto algo que afirma Lloyd ya que sería muy fácil después de ganarse la confianza de la reina quedándose pensativo Julian así que le pide de favor al prota que ya no debe tratarlo mal ya que confía plenamente en su hermano y que es la persona que más orgullo le da desapareciéndose así el rencor de Julian hacia el prota y recibiendo Lloyd más puntos de reputación este eso fue incómodo mejor ya no hablemos así para que una vez en el banquete real Alicia le ordena a Lloyd que se acerque maldita vieja ya me encontró diciéndole a la reina que con esa capa parece una cucaracha muy notoria algo a lo que Javier parece compartir el mismo pensamiento pero la reina le ordena nuevamente a Lloyd que se acerque acércate animal más más no entiendes que más 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 apenándose Lloyd por tanta atención pero Alicia no se anda con rodeos y le dice al prota que si cambia de opinión vaya a verla ya que tendrá todo preparado para él después de todo el banquete es en su honor ¡A huevo! ¡Ya me saqué la lotería! porque la reina confía en él y si ocurre algo es como si ya tuviera un trabajo seguro en el reino y bien pagado así que su vida ya está arreglada pero Lloyd recuerda que aún falta por resolver el momento en que la reina se vuelve malvada diciendo Kyle que el banquete seguirá hasta que se esconda la luna reconociendo la frase el instante Lloyd ya que es la frase cuando la reina es envenenada y pierde el brazo pero eso debería pasar en tres años así que ¿por qué fregados Kyle lo acaba de decir? mientras tanto la reina después de todo ha tenido mucho estrés últimamente con el problema de la academia real y el problema bélico con el reino vecino Samarkand sabe que sus enemigos están tramando algo pero hay nada claro todavía cuando de la nada un fuerte dolor de cabeza cae sobre Alicia entrando en crisis la reina porque cada vez le es más difícil respirar así que debe hacer circular su mana para sobrevivir pero su corazón no está funcionando sintiendo un dolor tan insoportable la reina que no queda ninguna duda en que fue envenenada parándose la reina de su asiento en busca de ayuda suplicando que alguien aparezca para que le lleven con el doctor real y seguidamente se abre una puerta siendo este un rostro conocido para Alicia es el maestro Kyle pensando a Alicia que se ha salvado pero Kyle le dice que no se emocione porque está a punto de chupar faros pero regresemos con Lloyd quien le dice a Javier que debe apurarse porque hay problemas preguntándole a nuestro papucho que para qué es bueno respondiendo Lloyd que debe noquear al maestro Kyle pero Javier le dice que es imposible cuando mucho le puede detener dos minutos así que no hay tiempo que perder tomando Javier un mástil de la pared y con esto podrá ganar otro minuto más de tiempo pero cuando nuestros papuchos se acercan cada vez más un páramo de cadáveres se planta frente a sus pies mientras tanto bloqueando milagrosamente el ataque a la reina algo que sorprende a Kyle ya que aún le quedan fuerzas para defenderse pero eso no será suficiente ya que esto terminará ahora o eso era lo que creía porque Javier llegó en el momento exacto esquivando el ataque a Kyle y contraatacando en un parpadeo pero algo dentro de Javier parece ser diferente dentro de él ocurren múltiples colisiones del círculo de maná quedando sorprendido Kyle porque jamás enfrentó a alguien tan ingenioso con el maná llegando al rescate el prota diciéndole a la reina que guarde sus fuerzas porque es tiempo de salvarla activando así su técnica de absorción de mana todo mientras Javier siga ganando algo de tiempo pero la pelea empieza a intensificarse ya que Kyle activó la espada aura una técnica que puede acabarte de un solo golpe así que Javier debe evitar que conjure la técnica deteniendo el ataque Kyle pero Javier entrenó con Inosuke ya que logró que su arma regrese a sus manos y de esta forma realice una explosión de maná admitiendo a Kyle que se enfrenta a un joven ingenioso sin embargo aún le falta mucha experiencia en combate y eso solo puede castigarse de una manera encontrándose nuestro peliasur en grave peligro pero no es el único porque Lloyd también se encuentra en serios problemas riéndose Kyle porque no podrán detenerlo pero algo anda mal porque Javier tiene la realidad alterada y se lanza directamente hacia Kyle esquivando milagrosamente el golpe solo para que siguiente mente le grita a Hamtaro de que lo auxilie de inmediato lanzándole a Hamtaro con todas sus fuerzas su espada empezando a ganar la delantera de Javier para que poco a poco haga retroceder a su rival mientras tanto el prota está llegando a su límite pensando a la reina que es imposible que alguien como Lloyd pueda solo absorber el maná que está envenenado empezando a toser sangre el prota lo cual deja consternada a la reina ya que acaso hay alguien que está tratando de sacrificarse para salvarla pero volvamos con Javier quien lleva la pelea hacia el banquete real Kyle está en problemas ya que nunca pensó que un tipo como nuestro papucho pudiera acorralarlo tanto pero en estos momentos está en desventaja gritándole Kyle a sus soldados que detengan cuanto antes a ese traidor poniéndose en formación los soldados reales para seguidamente lanzarse al ataque sin embargo Javier empieza a eliminarlos poco a poco con una serie de cortes Kyle nos menciona que el poder de Javier es tan fuerte que podría acabar por sí solo con una nación pequeña pero es una lástima porque jamás podrá desarrollar su verdadero potencial conjurando Kyle su mayor técnica la espada aura nuevamente y no hay nada que pueda hacer Javier para detenerlo tragándose nuestro papucho el golpe por completo saliendo Javier por los aires quedando así completamente indefenso y aparentemente sin ningún plan B de respaldo pero Javier cumplió con su objetivo ya que Lloyd absorbió todo el veneno de la reina no obstante tanto veneno es peligroso gritándole a la reina que tiene un plan debe reunir todo su maná en un brazo aunque Lloyd sabe para dónde va y no quiere quedarse sin un brazo así que el prota toma un cuchillo y estando a unos segundos de perder la batalla Lloyd activa su explosión de maná deshaciendo así todo el veneno en un poderoso raso láser escuchando Kyle a lo lejos todo lo ocurrido y cuando dudaba si acaso el prota puede hacer una explosión de maná alguien se levanta al parecer Javier todavía no ha escuchado la campana pese a haber recibido un golpe mortal Javier hizo un juramento y piensa mantenerlo a como dé lugar porque el otro día Javier le dice a su amo que estuvo desesperado de principio a fin ¿de qué hablas güey? Javier responde que siempre debió defenderlo y no actuará imprudente como cuando se lanzó solo contra el leviatán pero desde esa pelea notó su falta de fuerza y su actitud negligente lo hace inadecuado para ser su caballero diciéndole Lloyd que no se preocupa al respecto solamente le acortará su salario por seis meses agregando a Javier que a partir de ahora juega que no volverá a fallar en sus deberes después de todo debe apurarse si desea alcanzar también el círculo de maná triple como su amo dichas palabras dejan pensativo al prota así que piensa hacer algo al respecto explicándole a Javier la teoría de cómo se logra el círculo triple de maná pero Javier lo detiene en seco ya que no desea ser dependiente de su amo nuevamente así que se convertirá en un maestro de la espada por su propia cuenta Kyle le dice a Javier que no deja de impresionarlo lo vio endurecer su cuerpo al concentrar su maná en un punto en específico pero por más increíble que sea debe morir de una buena vez y aunque Javier está agonizando del dolor no piensa darse por vencido sujetando a Javier la mano de Kyle con todas sus fuerzas en estos momentos el poder de la espada ahora recorre todo su cuerpo aunque nuestro papuche por fin entiende el secreto de la técnica todo ese poder fluye desde la espada luego a las manos y de ahí al corazón del usuario hasta que finalmente llega al corazón del maná todo está perfectamente conectado lanzando a Kyle a nuestro papucho la pelea parece haber terminado Kyle no siente que su oponente esté respirando y cuando está listo para ir en busca de la reina Javier le pregunta que por qué tiene tanta prisa la verdadera pelea está a punto de comenzar ya que por fin descubrió cómo funciona el maná de un maestro de la espada activando a Javier su propia espada ahora Kyle no puede creer lo que ve en sus ojos empezando a Javier a cargar su espada ahora para que de este modo lance un raso láser entrando en pánico Kyle así que lanza su propio ataque para defenderse pero es inútil el poder de nuestro papuche lo ha superado tanto así que le corta el brazo izquierdo al maestro espadachín gritando tan fuerte de dolor Kyle que los guardias reales llegan cuanto antes pero Javier les dice que le bajen de huevos porque ninguno de ellos es capaz de enfrentarse a un maestro por otro lado Alicia le pide a su hombre que abra los ojos si en verdad tiene la capacidad de absorber maná no puede perder a un talento como él abriendo lentamente los ojos el prota notificándole el sistema que gracias a que sobrevivió ahora es inmune a cualquier veneno y puede absorber maná de su entorno cuando se quede sin fuerzas empezando a reírse como enfermo el prota lo cual no parece agradarle del todo a la reina preguntándole que por qué le acaba de pegar diciendo a la reina toda penada que vio su rostro con un gesto extraño pero lo único que importa es si está bien diciéndole que no tiene fuerzas y debe ir a ayudar a Javier pero es entonces que su nueva habilidad se activa empezándole a absorber el maná de su entorno desde el maná de la reina hasta cualquier objeto que está en la habitación preocupándose a Alicia de que absorba muy rápido el maná pero a decir verdad él le salvó la vida así que puede tomar todo el maná que necesite y de esta forma puede ir a ayudar a su amigo adquiriéndolo hoy todo el maná del lugar y finalmente recuperando todas sus fuerzas mejorando en el proceso su núcleo de maná y adquiriendo una nueva habilidad llamada Frenesí que mejora su fuerza resistencia y reflejos al doble por 60 segundos sintiéndose muy ligero el prota pero debe ayudar a Javier cuanto antes y cuando le quiere decir a su majestad que se apuren la reina se encuentra más pálida que un fantasma respondiendo a Alicia que habrá tiempo para pedir explicaciones pero ahora mismo la prioridad es capturar a Kyle diciéndolo que sería un honor en que él la lleve en su espalda empezando así a correr con todas sus fuerzas para no perder tiempo y cuando llegan al lugar se encuentran con una gran sorpresa notándolo que su amigo ha dominado la espada ahora y de alguna forma derrotó a Kyle ordenándole a reina a sus guardias que bajen sus armas porque este hombre es el verdadero traidor y aquellos dos únicamente pasaron por problemas para salvar su vida así que merecen respeto por parte de todos por lo que a partir de ahora todos los invitados serán sujetos a investigación por intento de asesinato oye wey ¿no está ya eres maestro de la espada? Simónese ya lo soy así que a partir de ahora podré cumplir mejor con mi deber de protegerlo viéndose el hoy porque a Javier le gusta hacerse el interesante pero el sistema tiene más noticias porque los logros del prota desbloquearon una condición oculta activándose el sistema de cumplidos en donde cada logro te da un título honorífico y aunque ningún título sea llamativo de usar cada uno de estos trae una habilidad para sacarles provecho y lo mejor es que los poderes de los títulos se pueden usar una vez al día pero hay algo mejor el prota puede usar puntos de cumplimiento ahora los cuales se pueden canjear para desafiar las leyes de la física y conseguir el poder absoluto el cual en otras palabras es el spoiler del final y de esta forma los días pasaron en donde Lloyd se encuentra muy cansado ya que no ha descubierto quien estuvo detrás del atentado contra la reina y lo peor es que en la novela apenas se menciona algo de este arco además todo sucedió mucho antes de lo planeado si las cosas siguen así su conocimiento sobre la historia le vendrá en contra oye hermano y donde está Javier ah está con la reina ya que ella le tiene algo que decir en privado lo que significa una cosa la reina al ver las habilidades de nuestro papocho y al haber vacante un puesto de capitán de la guardia real Alicia le ordena a Javier que tome el puesto y se vuelva su mano derecha pero Javier es un caballero y le pide perdón a su majestad porque él únicamente será el caballero del varón arco su frontera pero Alicia como toda buena mujer le dice que le vale madres y es una orden y si la desobedece sería como traicionarla lo cual solo lo llevaría a un castigo en específico pero Javier tiene unos huevotes y pide que únicamente le dejen despedirse antes de ser ejecutado además como no piensa de obligarse solo le pide a su majestad que muestre algo de misericordia lo cual parece haber funcionado puesto que la reina le dice a Javier que puede irse ya que respetará sus deseos despidiéndose formalmente Javier de la reina y pasando a retirarse quedándose pensativa la reina sobre el reino de los frontera porque al parecer no tiene mucha influencia sobre su gente para que más noche Loitch se encuentra viendo su sistema porque necesita saber qué nuevas habilidades le han dado sus títulos pero algo le sorprende la luna llena es más brillante de lo usual obteniendo Loitch sus primeros puntos de cumplimiento así que es hora de la verdad hay que ver de qué se trata ese spoiler final pensándolo que le mostrarán su vida de riquezas y flojera pero parece que no será el caso preguntándose el prota en dónde se encuentra cuando de la nada algo sucede el lugar empieza a materializarse como el reino frontera nada de esto tiene sentido pero Loitch puede notar algo todos los ciudadanos del reino se encuentran masacrados entrando en desesperación el prota no puede ser que todo termine de esta forma no obstante las cosas están a punto de empeorar porque enfrente de él tiene un trágico escenario el varón y la varonesa frontera se han ido llorando el hoy del futuro porque llegó muy tarde para salvarlos nuestro prota no puede creer lo que está presenciando qué clase de final de mierda es este sin embargo el causante de tanta tragedia ha llegado y hasta aquí dejaremos la historia si quieres que llegue la parte 4 necesito tu apoyo este video debe obtener por lo menos 1500 likes si quieres ver la continuación considerando el apoyo que le han dado a la serie sé que pueden lograrlo eventualmente muchas gracias hijos míos por todo su apoyo nos vemos en el siguiente video adiós